Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre una criptomoneda llamada Ether para los nuevos, para los que no conozcan y cómo es que hay pronósticos de que llegue a $2,500 dólares para finales de año. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribieras a mi canal, actives tu campanita de notificaciones y me dejes tu dirección de monedero porque todos los viernes estoy haciendo un sorteo de Bitcoin gratis. Entonces si quieres participar no olvides hacer lo que te dije. Entonces para los que no conocen Ether, Ethereum es la segunda moneda más importante en todo el market cap o el mercado de capitalización. Aquí hay una página que se llama CoinMarketCap en donde nos podemos ver aquí más de 1600, ya 1600 criptomonedas que están hoy en día. Y bueno, aquí tenemos el top 100. Entonces si se fijan en el primer lugar está el Bitcoin, en el segundo está el Ethereum, en el tercer lugar está el Ripple y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver que en el segundo lugar está el Ethereum. El Ethereum es una criptomoneda que también invito a que hagas tu investigación. Por ejemplo, si tú le das clic aquí donde dice Ethereum, te puedes ir al día de hoy cuesta 680 dólares por cada moneda. En las últimas 24 horas ha tenido una ganancia de 3.98% y bueno, aquí hay 99 millones de Ethers ahorita en el mercado y pues bueno, tiene una capitalización de 6.000, 67.000 millones en dólares. Entonces tú te puedes ir aquí, le puedes picar en donde dice Website y te puedes ir a lo que es la página de Ethereum.org, Blockchain App Platform. La principal diferencia de esta criptomoneda es de que es mucho más rápida que el Bitcoin, además de que tiene lo que se llaman o lo que sabemos que son los contratos inteligentes. Tiene muchas aplicaciones. Yo te invito a que hagas la investigación como siempre les recomiendo. Ustedes hagan su investigación por su parte. De lo que voy a hablar el día de hoy es que el Ether puede llegar a valer 2.500 dólares para finales de año. Hoy cuesta 680. Hace un mes estaba abajo de 400 dólares. Entonces, pues bueno, si tú inviertes hoy en un Ether, lo puedes multiplicar por 5 de aquí a finales de año. Para los que no conozcan, bueno, estamos trabajando con unos bots de Telegram, que es la plataforma, se llama iCenter. Y en esta página de iCenter hay una sección de noticias. Aquí podemos ver diferentes noticias. Y bueno, de las que yo les quiero hablar, por ejemplo, aquí está la noticia, la reciente noticia, ¿no? De que Warren Buffett dice que el Bitcoin o las criptomonedas es Gamble, ¿no? Que es apuesta, que no es una inversión. Pero yo le quiero preguntar al señor Warren Buffett si el mercado de valor no es una apuesta, ¿no? Entonces creo que ahí, pues no hay congruencia. Y, pues bueno, acabamos de ver también que los grandes como George Soros o la familia Rockefeller, pues también habían dicho a principios de año que esto era una... Que esto no funcionaba, que esto era igual que era un juego, una apuesta. Y, pues bueno, ya los tenemos hoy invirtiendo en lo que es el mundo de las criptomonedas. Entonces, no dudo que el señor Warren Buffett más adelante vaya a invertir en las criptomonedas. Ellos normalmente lo que hacen es manipular el mercado con este tipo de noticias para que el precio baje, la gente se espante, venda y entonces sean ellos que puedan entrar con precios bajos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro... el tema de otro... de otro... otro video. Pero bueno, les quería enseñar este, ¿no? El de una firma de consultoría B-Alete pegándole a los 2.500 dólares para finales de 2018, ¿sí? Entonces, ahorita te voy a dejar los links, el link de este artículo. Ahorita no sé por qué no está funcionando mi traductor, pero bueno, yo se los traduzco. Pero es sencillo, mira, aquí dice Nigel Green, que es el fundador de Ver Group. De Ver Group es un grupo financiero. Dice que el price, el precio del Ethereum se predice que va a incrementarse en gran medida este año. Puede pegarle a los 2.500 para el 2018, para finales del 2018, con un incremento posterior para el 2019 y 2020, ¿sí? Ellos dicen que los... que esta predicción está basada en varios factores, ¿sí? Por ejemplo, la facilidad de hacer trading con la red de Ether y también que hay numerosos proyectos que están utilizando los contratos inteligentes, como se los había dicho. Y bueno, la descentralización de la... pues de todas las plataformas, ¿no? Aquí dice las Cloud Computing, que es como la minería en la nube o otras plataformas que están en la nube, ¿no? Como el Drive de Google, como el Dropbox, ¿no? Para los que conozcan, ¿sí? Habla también... bueno, aquí en este artículo te puedes ir a los diferentes links de referencia, ¿no? Aquí en esta noticia la sacaron del Market Watch, que es este. Y bueno, aquí es en donde dice, ¿no? Que esta consultoría dice que va a llegar hasta los 2.500 para finales de año. Y bueno, dice lo mismo, ¿no? Que por acá decía... Que son por varios factores. Ahora, aquí también dice que la regulación en el mundo de las criptomonedas es inevitable. Pero obviamente eso también nos dirige hacia una protección para los inversionistas. Y eso le da confianza a largo plazo para el mercado, ¿no? Entonces, eso también es bueno. De que, por ejemplo, en México ya se aprobó la ley FinTech. Y bueno, se va a seguir... van a seguir pasando este tipo de cosas, ¿no? En todo el mundo. Y bueno, aquí te dice también que el promedio de procesar de una transacción de Ether es alrededor de 14 segundos, comparado con Bitcoin, que puede tardar hasta 10 minutos, ¿sí? Entonces, son varios factores, ¿no? Otra de los factores, por ejemplo, aquí este es otro artículo que dice... Stablecoin es una... Por ejemplo, una moneda estable recibe 136... 133 millones en inversiones privadas, ¿sí? Esta... BASY se llama la moneda... Es la que, pues, le están apostando. Hay inversiones de grandes... O sea, hay grandes capitales entrando a todo este mundo, ¿no? Le están apostando a lo que es Ether. Y también en el artículo habla sobre Amazon, ¿sí? Amazon está haciendo pruebas. Dice el AWS Blockchain Templates. O sea, aquí tenemos el artículo. Amazon revela... Las templates son como... ¿Cómo decirle la traducción? Bueno, son formas que están utilizando ellos de cómo utilizar la blockchain, ¿sí? Acuérdense que lo valioso del Bitcoin y todas las criptomonedas no es en sí la moneda, sino lo que hay detrás. La tecnología que hay detrás, la blockchain, la cadena de bloques. Entonces, Amazon está utilizando este tipo de tecnología de Ether para todo lo que es sus procesos de logística. Ustedes saben que Amazon se ha convertido en uno de los grandes en cuanto a lo que se refiere a, este... Pues, a venta a retail. Sí, ya en Estados Unidos han desaparecido varias... Pues, varios corporativos de... Como... ¿Cómo se llama esta de juguetes? Toys R Us y así. También han cerrado varias de JCPen y varios almacenes. Ya la gente está comprando por medio de Internet. Entonces, Amazon está apostando en la tecnología de Ether, ¿sí? Y, por último, también hay otro... Y también hablan de que... Pantera. Pantera también es otro... 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 Pues, ¿cómo le podríamos llamar? Ellos dicen que... Bueno, aquí dicen... El CEO de Pantera dice que ahorita es el momento de comprar... De comprar este Bitcoin y, obviamente, todas las criptomonedas. Porque la predicción que él dice es que para los... Dice, obviamente, ahorita estamos en un movimiento alcista. Pero, bueno... Dice que apenas estamos encontrando el valor en lo que es la blockchain, la cadena de bloques. Y ahorita estamos en una capitalización de mercado de 400 billones. Él dice que fácilmente puede llegar a los 4 trillones, si no es que a los 40 trillones, ¿sí? Que dice que es definitivamente posible. ¿Sí? Entonces, pues, bueno... Esas son algunas de las noticias que quería compartir con ustedes. Es bien importante, pues, que estemos informados, ¿no? Todo este tipo de noticias hace que haya confianza en el mercado. Yo, como siempre les he comentado, apenas estamos en una etapa temprana. Y, pues, bueno... Pues, creo que... Pues, esto cada vez se va a ir haciendo más y más grande. Ahorita es buen momento para invertir. Si ya se pensaba en invertir, es muy buen momento. Y, bueno, con la ventaja de que con los bots de Telegram, con los de iCenter, nosotros estamos... Pues, aparte de que la moneda... Como cuando tú inviertes en Ether... Pues, bueno, aparte de que la moneda está subiendo... Pues, tú estás ganando un porcentaje. Estamos ganando alrededor del 40%... Perdón. Sí, como 12% mensual. Sí, 40% al final del plazo, que son 100 días. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, tengo mi bot de Ether. Si te fijas, hay tres tipos de bots, ¿no? El de Bitcoin, el de Litecoin y el de Ether. Entonces, aquí, pues, yo le estoy apostando, ¿no? Yo estoy recibiendo aquí ganancias durante... Ahora sí que cada 10 minutos, comisiones también, ¿sí? Entonces, toda la noche está generando y generando y generando mi bot. Y, por ejemplo, yo... Ah, aquí está, ¿no? A las 9 de la mañana, a las 10, comisiones, ganancias. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea de todo esto es generarnos unas fuentes de ingresos, ¿no? Ingresos pasivos residuales. Y por... Ah, qué bueno que... Mira, por ejemplo, aquí, si pasa en tu caso, aquí se desapareció lo que es el dashboard o el tablero de control. Entonces, lo único que tienes que hacer es irte a tu teléfono y en tu aplicación de Telegram, en el bot que estés utilizando, simplemente le das balance y aparece aquí, ¿no? Tú ya le puedes dar aquí lo que es el balance. Y, bueno, pues, aquí te aparece. Estas son todas las inversiones que yo he hecho. Al día de hoy tengo 7.9 Ethers invertidos. Entonces, yo sí creo que esto va a subir fácilmente a los 2.500 dólares, como dicen los demás, para finales de año. Y, aparte, pues, estamos ganando el 1.4% al día, que es 0.35% cada 6 horas. Y, entonces, los links de registro te los voy a dejar en lo que es la descripción del video. También estamos armando un grupo de Telegram de criptoinversionistas. Entonces, también te voy a dejar ahí el link en la descripción por si te quieres unir. Igual que en el grupo de Facebook, estamos, pues, compartiendo tips, compartiendo ideas, plataformas de inversión, todo eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!